Uy, feliz, haz un flip No, no, oh, uy, 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 ¿estás bien? ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy nos encontramos delante de la tienda 360 con mi amigo de Madrid, Christopher, alias Pikachu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien tío, feliz Bueno, aquí se le ve muy tranquilo, muy tranquilo, pero en verdad, esta persona que tenemos aquí es muy loca Y hoy me va a ayudar un poquito a grabar el vídeo, que es una locura lo que vamos a hacer Porque hoy vamos a retar a desconocidos a montar el Mini BMX por primera vez ¿Tú tampoco lo has probado, de hecho? No, yo tampoco, tío Es que se ve curiosa y tengo cierto miedo, ¿eh? A pesar de todo Sé que va a estar muy divertido cuando lo pruebes, así que vas a ser el primero del vídeo de hoy Obviamente él va a ser la única persona conocida que la va a probar, pero después vamos a retar a desconocidos a probarla Vamos a ir al taller, que quiero cortarle el manillar porque es un poco largo Ahí vamos a retar a desconocidos a probar una Mini BMX Y aparte, quiero retar a que la gente que esté viendo este vídeo le dé 5.000 me gustas Y si llegamos a 5.000 me gustas, ¿sabes lo que voy a hacer en el canal? Vamos a hacer un vídeo donde los desconocidos van a reaccionar a nosotros haciendo trucos de BMX Pues vamos a empezar el vídeo con Pikachu haciendo su primer truco en Mini BMX Él está muy loco, así que vamos a ver qué ocurre Mira, mira Esto sería un Mini E.T. 360 de una Si no, luego ya te haces un Nohans, que es la especialidad de Pikachu ¿Qué dices? ¿Llegas a la Lampani Nohans? ¿Estás seguro? O sea, está loco, no se hace 180 ni 360 A ver, ¿quién cree que lo va a hacer a la primera? ¿Vale? Quiero que dejéis un comentario First strike Se nota que lo tienes dominado el truco este, eh Chicos, vamos a entrar ya a 360 Porque esto se está yendo ya de control Bienvenidos a 360, chicos Hombre, ese huele ¿Qué pasa? Un placer conocerte, tío ¿Qué? Muchas gracias ¿Todo bien o qué? Muy bien Que guapa, tío Flipas, eh ¿Has llevado alguna alguna vez? No, que va, que va Pues mira, tenemos ya el primer desconocido Para que pruebe una Mini BMX ¿Qué te parece? ¿Estás esperando, no? En el taller Sí, sí ¿Cómo te llamas? Me llamo Javier, pero me llaman Chiqui Hostia Así que vamos a ver Hola, qué pequeño Cuidado, ¿eh? ¡Epa! Nada malo Es que es muy corta esta bici Hay que acostumbrarse Yo creo que con 180 lo plancho antes ¡Oh! Hostia ¡Derminante! ¿Estás bien? Tranquil, sí, sí Vamos, vamos Lo tienes ¡Oh, my! ¡Tú! opinión rápida pues yo creo que se complica bastante la cosa que aprenda esto sus huevos porque te da como que miedo y te da satisfacción pues es adrenalina pura así que vamos a hacer algún truquito de mini bmx en suelo mientras que espera mientras que acaba la bici de chiqui vamos a hacer algún truco con la mini que hace bastante que no la pillo yo yo como la gente se queden mirando todo el rato la mina se llama un montón de atención y aquí tenemos a pera que tal pera pero ya la puedes probar a ver cuidao 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 y y Ahí se queda, vamos para dentro Y que espera mucho trabajo, como siempre No, no, como siempre no, llevamos esta semana La verdad es que mucho, mucho Mira, eso lo traje el lunes, esas bicis de ahí Y no las he podido montar O sea, llevo 5 días sin poder montar una bici nueva O sea, se van vendiendo, pero no tengo tiempo de montar Tecs, ruedas, cubiertas, aprovechando lo del descuento A ver, mencionemos lo del descuento otra vez Porque, bueno, hay que ir recalcando Chicos, por si no lo sabéis, estamos haciendo aquí en la tienda 360 Un descuento del 20% Bueno, tallas o colores que ya no hay Exacto Porque el objetivo era limpiar el almacén Bueno, entonces, chicos, os voy a dejar el link de la tienda 360 en la descripción Por si queréis pillar alguna BMX o lo que sea Y bueno, usar el código de descuento Inglada Para un 20% en las piezas ya rebajadas Vamos a cortar el manillar de esta mini Y yo creo que... Ahora es súper importante ver la cara de Uriol ¿Por qué? ¡Hostia! Es que siempre cuela, siempre cuela No lo tienes que cortar eso, eh Porque siempre me pone a mí en blanco y negro haciendo gilipollas O sea, que ves los vídeos Ah, pues sí Ah, pues sí En blanco y negro Pues esto lo tienes que poner en blanco y negro Hostia, qué susto, es que no me lo esperaba Era lo último que me esperaba Hostia, pues yo diría que hay que cortar cuatro dedos míos No es desproporcionado, ¿no? No, ¿no? Precisión Ya está, Uri, a la calle Venga, vámonos Vamos con Gina Uy, este ya está mucho más cortito, eh, mejor Ya, ya está la boca de mí ¡Qué! Hay que meterle X a ti, ¿ok? Dale Es que me voy a caer Bueno, otro truco, ¿no? No, yo no le he hecho un buen tono ¿Por favor, por favor? ¿Qué sale? Puedo probarlo Vamos allá ¡Qué trambón! Chavales, vámonos a buscar a la gente para que pruebe la Mini BMX Bueno, Pikachu, estamos ya en un sitio bastante transitado Y vamos a hacer el objetivo del vídeo Que es encontrar a la gente que quiera probar esta Mini BMX por primera vez Bueno, chicos, ha costado un poco Pero hemos encontrado a tres personas que quieren probar una Mini BMX, ¿eh? Hacer trucos solo No, no, lo que tú quieras Solo pedalear Pedalea, muévete, intenta No, no mates a nadie, ¿sabes? Que yo no sé ir en bici, tío No sabes ir en bici, en serio Uy, uy, uy Yo no me siento, ¿eh? ¡Ey! Va, he hecho lo que he podido Vale, siguiente Hostia, este que miro lo he hecho Guau ¿Qué pie tienes? 46 Nada mal, ¿eh? Talla 46 contra Mini BMX Uy Flip, haz un flip No, no Uy, uy, uy Uy, uy Uy, ¿estás bien? Sí, sí, sí Hostia Yo, que quede constancia Que yo no se pedía hacer ningún truco ni nada, ¿eh? Chavales, hacemos una pausa en el vídeo Porque acabamos de subir un vídeo a la plataforma de UBIT Donde gente desconocida tan bien como en este vídeo Reacciona a nuestros trucos de BMX Sí Nos vamos a caer expresamente Va a ser una locura Así que ir a la descripción Ver el vídeo que es exclusivo de esta plataforma Espero que os guste Sí, diviértanse ¿Estás bien, tío? ¿Sí, seguro? Hostia No intentes hacer trucos No, no, no Pero si intentas sentarte Encima con chanclas Bueno, bien Cuesta, ¿no? Sí, sí, un poco Os voy a hacer una demostración De lo que se puede llegar a hacer Con una bici de este tipo Estoy frío, estoy frío Me ha asustado, bro Cuando se ha caído Te lo juro que me ha asustado ¿Te lo he dado alguna vez Una bici de estas? No Oh, ya, listo Bueno, pues he estado cerca igualmente Vamos a buscar a ver si alguien más Quiere probar una Mini BMX por primera vez ¿Os gustaría probarla? Vamos a ver, sí Vale, solo un pequeño consejo No intentéis levantarla ¿Alguna vez has montado una bici tan pequeña? No, tío No, no te sientes, ¿eh? Sí Porque es imposible, vamos Luego te va a costar levantar Porque es muy vacío Vamos, vamos, ¿qué pasa? Vamos, vamos Vamos a ver El equilibrio es muy importante Uy Vale, ahí, bien Con estilo, ¿eh? Toma Toma ¿Te animas a probarla? ¿Te animas a probarla? Sí, que está muy divertido, tío Lo voy a caer, lo voy a caer No, no Vale, cuidado, cuidado Uy, uy, uy Ahora hay que ir menos, gente Vamos a ver Bien, de momento Vale, cuidado Bien, bien Él quiere ver qué es lo que se puede hacer en la Mini Vale, vamos a hacer algún truco Un 3-6 ¡Oh, tío, qué bien! ¡Mula! Buenísimo ¡Espectacular! Pero claro, estos son años de experiencia con bicis Tremendo malicida Y va a salir en unos días el dinero Muchas gracias, gracias por animaros Venga, que os vaya bien Vale, pues chicos Martín me ha dicho que quiere probar de levantarla Es algo un poco peligroso si nunca has hecho vicio Así que le voy a dar unos tips muy sencillos ¡Vamos, Martín! Esta bici es muy corta Por lo tanto, si tiras hacia atrás Es muy posible que te vaya Por lo tanto, vas a intentar Saltar muy poco Y con el peso Un poquito hacia adelante ¿Ok? Como así Vale, pies rectos ¡Olé! Eh, chavales Hace mejor Bunny Que mucha gente que monta BMX No Vale ¡Olé! ¿Pero has hecho vicio alguna vez? No Solo anduve una de montaña Ajá Pues se nota Se nota la experiencia Muy bien Pues buenísima, eh Muchas gracias Y que vaya bien Venga, chao Bueno, muy bien, eh Me han sorprendido mucho Porque le han controlado súper bien la bici Y encima ha hecho Bunny Hop Y esto no me lo esperaba Bunny Hop hacía la primera Increíble Pues qué te parece si buscamos una última persona Porque ya se está haciendo de noche Vamos a hablar de una cosa Que me había olvidado, tío Y es que Pikachu Ha hecho un documental Y bueno, quería decir unas palabras Pues agradecer a toda la gente La buena vibra Este, me han gustado mucho Los buenos mensajes Os agradezco a todos Fue hecho para ustedes Y muchas gracias de corazón Pues os voy a dejar el documental Que hizo Pikachu En la descripción Es un documental Donde escribas un poco de tu vida De lo que estás haciendo Y lo recomiendo totalmente Acabo de parar a tres chavales Que quieren probar Una Mini BMX por primera vez ¿Quién quiere ser el primero en probar La Mini BMX? Vale, te doy un consejo No saltes No iba a saltar No te preocupes Intenta pedalear Aguantar el equilibrio Vale, cuidado Que hay gente A ver, a mí se supera Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Uy Difícil, ¿no? Pues sí ¿A quién le pasas el turno? A el PSV Bueno Va bien, ¿eh? Hostia, bro Muy bien Te toca el FC Barcelona Vamos A ver qué tal el equilibrio Bueno, bien Bien ¿Quieres saltar? Se ha notado Primero muy poquito Y lo que le he dicho a Domingo Peso adelante, ¿vale? Vale No te eches hacia atrás nunca Bien Ahora sí, tío Choca Bájate que es peligroso Quiere probar el salto, ¿eh? Mientras no va a la cabeza Ahí está Uy Cuidado, el peso no se hacía delante Que casi te vas de espalda Bien ¡Oye! Ha hecho el mejor salto de los tres ¿Estás bien? Buenísima, ¿eh? Y ahora por último Os voy a hacer una pequeña demostración De lo que se puede llegar a hacer Con una Mini BMX Y con un poco más de práctica Espera, a ver Yo voy a grabar eso aquí Dale, os doy tiempo de A saltarme esa una bici que iba a hacer Eso podéis hacer Con un poquito más de práctica Bueno, con un añito más de práctica Lo podéis hacer Sí Salto esto más con la bici que iba a hacer Muchas gracias Y nada Os doy el canal de YouTube ahora Espero que os mola el vídeo, ¿eh? Muchas gracias Gracias ¿Quieres probar a saltar con esta bici? A ver, nunca he probado de saltar con esta Vamos a ver Ahora es cuando Hago el ridículo increíble Venga, que yo le doy un nohan ahora Pesa mucho, ¿eh? Un nohan le das Cuidado Bueno, ya está Esta bici pesa como 20 kilos Última pequeña pausa del vídeo Para recordaros que hemos subido un vídeo A la plataforma de Uvid Donde con Christopher y con Charlie White Hacemos trucos de BMX en frente de desconocidos Así que pasaros, link en la descripción para ver este vídeo totalmente exclusivo Donde desconocidos van a ver trucos con las BMX ¿Dónde tienen que ir, Christopher? Aquí abajo, papi Aquí Exactamente Venga, chicos Disfrutar el vídeo Se nos ha hecho un poco tarde La verdad que poca gente quería probar No sé si es que estamos mal ubicados O también que la gente le tiene un poco de miedo a probar algo así Les tiene respeto Pero ha sido muy divertido Yo creo que ha sido como un pequeño adelanto Al vídeo reaccionando a trucos en mini BMX La gente ha flipado Si llegamos a 5.000 likes Para hacer un vídeo únicamente De gente reaccionando a mis trucos en mini O en BMX o lo que quieras ¿Qué te parece? Sí, perfecto, tío Pikachu, muchas gracias por ser en el vídeo Os voy a dejar su Instagram y su documental en la descripción Como no, pasaros por la tienda de Wheelcat, ¿vale? Para compraros una mini BMX si os han gustado Estará también el link en la descripción Ahí está Y sobre todo, chavales Si queréis más vídeos, suscribiros al canal para no perderos ninguno Y espero que le deis mucho apoyo y compartáis el vídeo con todos vuestros amigos Y a ese amigo que le gustaría quizás probar una mini BMX Así que ya está, poco más Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales Boom fresh